Creo que estas dos ordenanzas que estamos trabajando para presentar en el Consejo Deliberante conjuntamente con muchas que ya hemos presentado, porque no nos hemos quedado en el amague de hacer o decir qué, son viables y dependen obviamente de la voluntad política de todos los miembros de la comunidad política conjuntamente con la gente de las delegaciones que tienen que dar su idea, su impronta, porque como siempre decimos, nadie tiene la mejor ordenanza per se, sino que hay que mejorarla. Con respecto a esto, quiero ahondar un poquito más. Nadie sabe mejor qué necesita para su localidad que su localidad misma. Un delegado, si no tiene presupuesto, como plantea Daniel, va a estar atado a lo que del Ejecutivo le diga o que puede hacer, cuando las prioridades a veces son otras. La prioridad de cada localidad la sabe su localidad y su delegado elegido por la gente, con el control de la gente y demás en localidades donde son de 700 a 2.000 personas los habitantes, eso es lo que nos permite un mayor control del delegado y nos permite un mayor control de los fondos públicos y sobre todo un mayor control de las obras que se hacen y a dónde se dirigen. Bueno, obviamente estamos en el marco de una campaña electoral, más allá que durante todo el año del Consejo se han presentado ordenanzas y demás. Y la idea es que el vecino entienda que a la hora de votar no lo haga con eslogan o simplemente por una campaña dirigida por algún gurú en algún lado, sino con las ideas, con la propuesta. Y nosotros creemos y estamos convencidos de dos cosas. Primero que, como es obvio, el intendente va a seguir siendo el mismo y la gobernadora la misma y el presidente también, pero necesitamos una oposición que sea constructiva, que aporte como estamos aportando, que sea democrática, en el sentido de que hemos ido a una interna y acá estamos trabajando todos juntos, nosotros no usamos el dedo de nadie para separar a nadie de la política, al contrario, creemos en sumar en la política y no restar. Y también en honor al resultado de las elecciones pasadas, nosotros, si se repite eso de repetirse, si usted lo permite, al pueblo de Salto le digo, estaríamos metiendo dos concejales y creo que necesitamos un esfuerzo más de ustedes para con nosotros, que nos apoyen un poco más porque creemos que la gente de GEN que integramos a este frente merece, por lo que ha trabajado durante mucho tiempo, tener un concejal de su corazón, de propio, más allá de que podamos trabajar todo el tiempo en el futuro juntos. Me parece que sería muy interesante que Progresistas tenga un concejal, y además un concejal preparado, porque la verdad que no nos hemos conocido, soy honesto con esto, mucho con Damián, pero tiene mucha vocación, hoy estuvo laburando todo el día y hizo un esfuerzo enorme para estar acá, igual que la gente de Progresistas todo el tiempo. Me parece que sería muy justo por el trabajo que hacen, obviamente la idea es que dependemos de ustedes, de lo que podamos afrontar, de que podamos en este tiempo hacer entender nuestras ideas, nuestros conceptos. Por eso creo que con el bloque de una que ya está, con el bloque que podamos unir nosotros, más algunos concejales, vamos a ser el juez si se quiere, vamos a ser el nexo, vamos a ser quienes tenemos que poner los pies en remosco y lo que vamos a tener que decidir por salto. Porque en un choque de fuerzas vamos a estar en el medio. Por eso la sociedad tiene que pensar a la hora de votar qué es lo que le conviene a salto, qué es lo que a futuro más le sirve a salto. Nosotros estamos convencidos que esta propuesta plural, porque yo tengo una frase que he acuñado en estos días, que nos unan las diferencias. Somos diferentes, no hay ninguna duda que somos diferentes, que tenemos algunas diferencias. Pero como ven, estamos logrando trabajar juntos, trabajar en equipo, potenciar lo que cada uno trae. Por eso creo que somos la opción más plural y más interesante para la Ciudad de Salto. ¡Gracias!